Nos atiende tempranito el precandidato a Diputado Nacional por Unidad Ciudadana por la Provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. Leopoldo, gracias por atendernos, buen día. Gracias, bien, mucho de escuchar. Leopoldo, vemos que han dado, bueno, de recorrida por Urlingan, por San Miguel, ¿qué es lo que ha palpado ahí en ese sector del conurbano? Bueno, una profunda preocupación. Además, quiero decir que no se trata solo del conurbano, también en el interior de la provincia, porque los problemas son uniformes, más allá de las características de cada región. Las políticas del gobierno han puesto en crisis por igual la industria, el comercio, el mercado laboral, la inversión. Y eso se refleja no solamente en una caída en el consumo, en la calidad de vida de los argentinos, sino también en un estado de ánimo que una sociedad no se puede permitir. Hay muchos miedos. Antes, sobre todo en los centros urbanos, había miedo a lo que se denomina la inseguridad ciudadana. Ahora hay miedo también a perder el trabajo, a tener que cerrar la puerta de un comercio, a tener que cerrar la persiana de una fábrica. Hay miedo de los jubilados a que le congelen sus ingresos, tal como de alguna manera está insinuando el gobierno con una futura reforma jubilatoria, miedo de pensionados a perder su pensión por viudez o su beneficio por pensión de discapacidad. Y además, bueno, en estas últimas horas incluso hay enormes remarcaciones de precios. Hoy estaba leyendo muy tempranito el diario La Nación, que contiene un informe que recomiendo, que es muy interesante, que dice que todas las grandes empresas distribuidoras de alimentos están entregando y anticipando listas de productos con aumentos que van del 5 al 15% para este próximo fin de semana. Y que los supermercados ya se anticiparon frente al anuncio, aumentando esos precios para poder hacer alguna ganancia con estas superofertas que muestran como una actitud, digamos, de benevolencia hacia el consumidor y que es un gran negocio que termina financiando el Banco de la Provincia en favor de los supermercadistas. Bueno, todo esto está presente en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, pero también veo una voluntad de salir de esta situación, de aprovechar esta elección del domingo y darle un tirón de oreja muy fuerte a un gobierno que solamente mira el interés del bolsillo de un grupo de ricos y se olvida de lo que está pasando con el resto de la sociedad. Usted sabe, Leopoldo, que en estos días hemos venido hablando con gente de distintos espacios políticos, inclusive del oficialismo de Cambiemos, y hemos notado, lo charlábamos recién en producción aquí con los compañeros, que el discurso del oficialismo ha pasado en un primer momento de negar que hubiese este tipo de problemas, a decir, bueno, sí, los problemas están, a la gente no le alcanza todavía, pero nos van a tener paciencia porque saben que somos el cambio, como que más adelante vamos a ver los frutos, ellos saben que hay que poner el hombro ahora. En primer lugar, no es que a la gente no le alcanza todavía, a la gente le alcanza menos que antes. No es que la gente está ascendiendo en su capacidad de consumo, en su calidad de vida, porque si fuera así, entonces sí, uno puede mostrar un camino de esperanza. El problema es que la gente ha retrocedido. Los que habían salido de la pobreza han vuelto rápidamente a la pobreza. La actividad de la industria y del comercio, que había alcanzado niveles razonables, se ha destruido. Y además, lo que el gobierno anuncia para adelante es todavía más preocupante de lo que ya ha hecho hasta aquí. El gobierno no tiene otro programa que no sea seguir endeudando a la Argentina, y cuando digo a la Argentina, digo en doble sentido. Están endeudando al país, como hicieron Martínez de Oz y como se hizo con Caballo en la década del 90, estas recetas son iguales, pero además se están endeudando los argentinos. ¿Por qué creen ustedes que en julio ni se notó el pago del medio aguinaldo? Es más, la Cámara Argentina de Medianas y Pequeñas Empresas informó que en el mes de julio el consumo cayó 1.6 respecto a julio del año pasado, que ya había sido un desastre. Es la primera vez que un medio aguinaldo no se registra. Porque la gente lo usó para pagar deuda. Deuda de tarjetas y deuda de facturas. Hay atrasos de uno o dos meses en la facturación de los servicios, la gente no puede pagarlo. Entonces, se están endeudando con las tarjetas de crédito para mantener su calidad de vida, o va a tomar préstamos personales a los bancos para pagar la deuda de los servicios. Entonces, ¿cómo va a decir el gobierno que hay que esperar? ¿Esperar qué? Esto me hace acordar a mí, que soy un poco fóbico con los aviones, a un cuentito que era, bueno, uno sube a un avión, empieza a carretear, prende los motores, de repente yo veo por la ventanilla que sale fuego de una turbina. Por supuesto el avión no levantó vuelo, pero yo tengo la responsabilidad de empezar a gritar socorro, o voy a esperar que el avión levante vuelo y dice caiga. Entonces, esto de esperar qué, es una locura. Sí, estamos hablando con Leopoldo Moró, histórico dirigente, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por unidad ciudadana. Leopoldo, le pido una reflexión también respecto de lo que está ocurriendo con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Ha sido citada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá que presentarse hoy en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Cuál es la visión que tiene usted de este tema? Es una gravedad inusitada, doloroso. Es todo doloroso. En primer lugar, la desaparición de este artesano que creo que es de la Ciudad de La Plata. Sí, es del 25 de mayo, pero está viviendo aquí en la Ciudad de La Plata, sí. Es urgente que aparezca, pero más doloroso es la ministra de Seguridad, que habla como si fuera Videla, justificando lo injustificable. Yo estoy seguro que hoy no va a ir a la Cámara de Diputados, pero que además inventan cosas de todo tipo para tapar una desaparición forzada de personas en democracia, que todos los testigos, incluido el defensor del pueblo de Chubut, indican que se los llevó a la gendarmería. Y es realmente increíble que el gobierno trate de inventar historias de que estamos frente a un grupo guerrillero, entonces muestra un martillo, dos destornilladores y una sierra como prueba de que estaban armados. La ministra, que es una irresponsable, y que además ha sido toda su vida un agente de la CIA y del Mossad israelí, viene a decirnos a los argentinos, primero que es un grupo financiado por la FARC, ahora salió con el cuento que es un grupo financiado por una ONG inglesa, que no se va a permitir la instalación de una nación mapuche en territorio argentino, pero esta gente está loca. Alientan la violencia, están tan desesperados, porque no pueden dar ninguna respuesta económica que no sea a favor de los más ricos, que lo único que se les ha ocurrido en estas últimas horas es alentar la violencia, y la violencia tiene consecuencias. Ha desaparecido en democracia un chico. Hay una desaparición forzada de personas y dicen que está extraviado. Sí, ahora hay una recompensa también, han ofrecido una recompensa de 500 mil pesos para quien pueda dar datos fehacientes. Pero ellos no tienen que ofrecer ninguna recompensa. En primer lugar, la ministra ya tendría que estar en el lugar de los hechos. En segundo lugar, tendría que haber relevado a la cúpula de la gendarmería. Lo que pasa es que no lo puede hacer por dos razones. Primero, porque se llevó la cúpula de la gendarmería al chico. Y en segundo lugar, porque le han pedido a la gendarmería que haga un nuevo peritaje sobre lo de Nisman y que desmienta todos los peritajes anteriores y le han hecho meter la mano en la suciedad a la cúpula de la gendarmería. Entonces los tienen agarrados a ellos. Entonces, estamos frente a un hecho gravísimo. En cualquier país democrático del mundo, esto hubiera significado como mínimo, pero como mínimo, la renuncia del ministro de Seguridad. ¿Por qué no está en el lugar de los hechos? Pero sí estaba en el lugar de los hechos un subsecretario de apellido Nocetti, abogado de defensor de exgenocidas, que fue el que dirigió el operativo. ¿Usted cree que en el medio del desierto patagónico puede fumarse una persona? Sí. Sí, parece raro, ¿no? Aquí Héctor nos dice, a través de un mensaje que escuchó, que el gobierno está muy preocupado con el tema del cuñado de Julio De Vido y demás, y que por ahí no le presta tanta atención a este otro tema, ¿no? Sí, porque hizo un negocio con la aduana de Centurión y de Macri, y que lo quieren presentar como si fuera un problema del gobierno anterior. Entonces, se preocupan por hacer esos shows y no se preocupan por la desaparición del ciudadano argentino. ¿Por qué no se preocupan? Porque tiene rastas, porque es un artesano. Hasta tanto le llega el prejuicio de clase. Los que nos tenemos que preocupar, si no se preocupan ellos, somos todos nosotros. Por eso hay que ir el viernes a las 5 de la tarde a la Plaza de Mayo. No se puede tolerar que haya una desaparición forzada de personas por parte de una fuerza de seguridad en democracia. Ratificamos, Leopoldo, el dato, ¿no? El viernes próximo a las 5 de la tarde. Sí, sí, convocado por todos los organismos de derechos humanos, por las abuelas, y ahí tiene que estar hasta la gente de Cambiemos. Tienen que estar hasta ellos ahí. Porque esta es una cuestión que supera la competencia electoral, la competencia política, que no es equiparable a lo de Julio López. Porque a Julio López se lo llevó un grupo de tareas que estaba en contra del gobierno, no se lo llevó una fuerza de seguridad que opera bajo las órdenes del gobierno. Esto es de una gravedad inusitada. Y después se rajan las vestiduras por lo que pasa en otros lugares del mundo. Entonces, el viernes tenemos que estar todos ahí, incluso los de Cambiemos. Porque esto afecta al sistema democrático. Y no hay que permitirle al gobierno que siga dando explicaciones que no tienen sentido, que lo único que hacen es alimentar la violencia en la Argentina. ¿Cómo van a venir con el cuento de que hay riesgo de que se instale una nación mapuche? ¿Pero de qué están hablando? Esto es como el otro tonto que salió a decir que la próxima generación va a vivir 200 años y que por eso hay que estirar la edad jubilatoria. ¿Qué vamos a proponer? ¿Que la edad jubilatoria sea los 150 años? En el estándar del mundo, uno trabaja dos tercios de su vida y descansa un tercio. Si fueran 200 años, tenemos que estirar la edad jubilatoria a los 150. Dicen cualquier cosa. No es serio este gobierno. Bien, Leopoldo, le agradecemos como siempre que nos haya atendido y, bueno, le deseamos que tenga usted un buen día. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Leopoldo Moró, precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, un hombre de reconocida militancia radical, que, bueno, se fue del radicalismo, digamos, en su momento, que apoyó al kirchnerismo y que ahora va junto a Unidad Ciudadana como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.